Estamos de regreso y está con nosotros el doctor Juan de Dios Zorrilla, él es el abogado de la familia Sánchez Manrique, en este caso, buenas noches, bienvenido. Él está acompañado por Yamil Galilla Bocángel y Renzo Pérez Bosa. Yo les agradezco mucho por estar con nosotros. El día de ayer el doctor Zorrilla presentó un video donde aparecía Yamil Galilla dando un testimonio que nos ha sorprendido a todos. Porque contradice no solo la versión del Ministerio Público según la cual el Cholo Payet levanta de una pierna, ¿no es cierto?, a Walter Hoyarse y David Sánchez Manrique lo empuja, sino también contradice la versión del Cholo Payet según la cual el que empujó a Walter Hoyarse fue el llamado negro Ampilio. La versión de ellos es totalmente diferente y habla, si no exactamente, de un accidente casi. Y los vamos a escuchar. Primero, gracias, gracias por venir y gracias por dar la cara, porque nosotros se lo pedimos ayer al doctor Zorrilla. No nos gustan esos videos grabados, preferimos hablar cara a cara, ¿no? Estamos conectados también con los padres de David Sánchez Manrique, que han tenido la gentileza de aceptar una entrevista que tratamos de hacer el domingo pasado y no fue posible. Hemos infructuosamente tratado de tener conectados también a los padres o a los familiares de Walter Hoyarse. No ha sido posible. Hemos tratado también de entrevistar al doctor Luis Vargas Valdivia, que es el abogado nombrado por la familia Hoyarse, para hacerse cargo del caso. Le hicimos una entrevista antes de que este video apareciera. Lamentablemente, le está de viaje. Estamos tratando de conectarnos con él, porque nos interesa escuchar todo lo que haya que escuchar sobre este caso y llegar a la verdad. Pero comencemos por el principio. Ustedes estaban en el estadio el Día del Clásico. Yo estaba en el C-122. C-122. Y usted... En el 62F. 62F. Pero eso es... Occidente con Sur. Sobre Occidente. O sea, esto es, digamos, gráficamente al frente, digamos, ¿no? Gráficamente, como nos estamos viendo. O sea, digamos, en diagonal, al frente. Exactamente, en diagonal. ¿Ustedes vieron lo que ocurrió? Yo vi claramente. Y era la persona que estuvo atrás del muchacho que va a buscar el ataque. O sea, ¿de quién? O sea, lo que ocurre es que hay una bandera de Alianza Lima, ¿no es cierto? En el palco 130, ¿no es verdad? Son muchas escenas. Claro, pero... La escena clara para mí es cuando me llama la atención cómo ese muchacho cruza un par de palcos, lo patea, y él se asusta. Porque el otro ni se mutó, del Cholo Payet. El Cholo Payet. No tenía más nadie al frente, eran los dos, uno el otro. Habían otros arriba. Más arriba y lejos. Pero la escena que yo veo... Claro, pero esta escena comienza antes, ¿no es cierto? Es decir, hay la bandera de Alianza Lima colgada en el palco, y viene un grupo de gente de universitario de deportes, desde el fondo, saltando, porque pasan. Exacto. Prácticamente atraviesan el estado de un lado a otro a través. Y uno se queda... Por encima de los palcos y por dentro del... ¿no es cierto? Por el pasillo que lleva a la puerta de los palcos. Y hay una situación de mucha violencia... Exacto. En los pasillos, sí, ¿no? Dando a la entrada de los palcos. Entonces, Walter Hoyarse ve que esto ocurre. Él lo que ha... Él ha ido en busca, por abajo. Ha ido en busca del Cholo Payet que venían... Se venían frente a frente. Pero supuestamente él se mueve a proteger gente que iba a ser agredida. Y yo no lo veo así. Porque no lo protege de esa manera atacando. Bien es cierto que los otros vienen atacando, golpeando, metiendo correazos y todo, pero... Y botellazos y todo. Las botellas me han pasado por ahí, me han pasado cerca. Yo estaba ahí. La persona... El palco 622 y 624 que estaba totalmente vacío y de ahí empieza 626, 628 y 630. O sea, la distancia es una distancia que... 15 metros, 20 metros. De donde él cae a donde yo estoy, 10 metros. Menos, de repente. Ahora, terminemos primero en describir la situación que usted sostiene ha visto, ¿no? Es decir, eran solo dos personas frente a frente. ¿Y qué es lo que pasa? Este hincha de Alianza, que usted no sabía quién era en ese momento... Yo no sé nadie quién es. Yo no soy hincha de ningún equipo. Yo fui porque fui con la familia y mi hermana es la dueña y yo no... ¿La dueña de qué? Del palco. Y yo no soy hincha de ningún equipo. Yo estoy aquí para decir la verdad. Yo no tengo nada... Yo no conozco a nadie. Usted sabe que se puede... Si eso no es cierto, que se descubre que es usted hincha de Universitario de Deportes... Yo no soy hincha de ningún equipo. Eso, eso... Pero, pero en fin. ¿Pero qué es lo que ocurre? Supuestamente, Walter Hoyarse avanza hacia esta gente que vienen... Porque vienen, seamos sinceros, como unos energúmenos saltando de palco en palco causando destrozos, ¿no es cierto? Pero quien viene frente a él es Cholo Payet, hacia abajo. Hay gente que viene... Y se encuentran frente a frente. Y se encuentran frente a frente. Los dos pisan el palco, debe ser el 128, cruzan y él le mete la patada al Cholo Payet. No había más nadie, eran los dos. ¿Y David dónde estaba? Arriba, me imagino. Yo no había otra persona... Pero, pero, pero en los videos se ven dos personas. Es que son... Nicolás, son muchas escenas. Son muchas escenas. Que si no estás ahí, no lo has visto y por eso yo estoy acá, porque yo lo he visto claro. Para mí es claro. Son muchas escenas. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Según su versión. Es decir, Walter Hoyarse va a enfrentar a esta gente. Se encuentra frente a frente con el Cholo Payet. Le da un tacle, le da una patada aquí. Él como que se asusta y retrocede sin ver agarrado. Y es cuando se le va el cuerpo. Todo... Pero se cae tratando de regresar. De regresar. Pero no es posible que usted no lo haya visto y que el Cholo Payet lo haya empujado. O alguna otra persona que usted no haya visto. No había otra persona más cerca. Eran solo ellos dos. Ahora... Había gente cercana, sí, pero no en ese momento donde ese momento pasa. Donde es el... Donde es el accidente. O sea, usted vio cómo cayó. Todo, cómo cayó. Yo fui y salgo ahí en un video como... Subo y de nuevo vuelvo a bajar y lo veo. Él con la cabeza hacia allá que está convulsionando. Yo lo veo... Ahora, ¿usted qué cosa es lo que vio? ¿Qué cosa es lo que vio usted, Renzo? Mire, termina el partido. Bueno, estamos cantando toda la felicidad que ganamos en el último momento. Y en esto escucho gritos. Gritos de una pelea. Y me pongo a ver sobre los palcos de Sur, que estaba viendo una pelea, ¿ok? En eso veo a una persona con un polo crema, ¿ok? Que se estaba peleando con varios de Alianza. Sabía que eran de Alianza porque casi todos tenían polos de Alianza. En eso he visto que este chico, el que cayó, estaba en el borde del palco, en el balcón. Como parado en el borde del palco, y a mí me asombró porque estaba pateando. Yo lo he visto patear al chico, y entre patada y patada lo he visto, de un momento a otro, caer. Desde mi punto de vista, que te digo que estaba en mi palco... Usted ha dicho ganamos, quiere decir que usted sí es universitario de Deportes. Así es, yo soy un chelo. Por eso me quedé y estábamos como que celebrando. Y en eso he escuchado los gritos, y me he puesto a ver la pelea. He visto esto, como le digo. Era un grupo, eran varios de Alianza, y he visto a esta persona, con polo crema, enfrentándose con un grupo mayor de Alianza. Y a este chico lo he visto en el borde del palco, entre ambos palcos, 128 y 130, lo he visto como pateando. Parado en el borde del palco, porque el palco te llega acá. Si estás parado, el borde del palco te llega debajo de la rodilla. Pero, lo que a mí me preocupa de la versión de ambos, es que lo que hemos visto en casi todos los videos, no es al Cholo Payet solo. Se ha visto a dos personas. Obviamente, sí. Dos, ¿no es cierto? Al Cholo Payet y a David saltando de palco en palco. Pero uno, estamos hablando objetivamente del momento que cae. En el momento que cae solo el Cholo Payet está con el muchacho. El otro está arriba o está a un costado. No están juntos. ¿Ustedes son conscientes de que hay gente que en este momento nos está viendo y está pensando, pero, y voy a ser crudo, ¿no? Hay gente que va a decir, esto les ha pagado, para que salgan a decir lo que hay que decir en este momento, ¿no? Porque es lo que hay gente, y yo he estado chequeando ahora las redes sociales, es de horror, ¿no? Se dicen cosas peores incluso, pero digamos, esto no es verdad. El horror es todo lo negativo que se ha cometido. El muchacho cuando cae, tiene el accidente, lo levantan, no hay el perito, no marcan. Con un perito van a ellos. Pero no es verdad. Es decir, esta versión que ha circulado en las redes sociales, que hay gente que está diciendo, les han pagado, los han contratado. Es por uno de los motivos que estoy dando la cara. Pero esa es la pregunta. Claro. ¿Por qué recién? Que es la pregunta que le hizo Cristian Sotomayor ayer al doctor Sorría. ¿Por qué recién ahora, dos semanas después? En mi caso, en mi caso, porque mi familia nadie me decía, no es la cara, yo me iba de viaje, yo trabajo en el norte, y cuando veo, en mi caso, yo veo a los padres de este muchacho, que no tiene nada que ver, según lo que yo he visto, y voy a decir la verdad. Simplemente la verdad. Yo no conozco a nadie aquí. Yo no tengo gente, no tengo grupos, no tengo hinchas, no soy hincha de ningún equipo. Yo no tengo nada que perder. Es simplemente la verdad. Estoy diciendo lo que yo vi. Y yo te llevo a mi palco, y te digo quiénes estaban, y te digo exactamente como pasó, donde él cae. Ustedes son conscientes de que si lo que están diciendo no es cierto, ustedes pueden ser castigados, ustedes pueden ir a la cárcel. Así es. ¿No? Así es. Son conscientes de eso. Nicolás, ellos son conscientes que están diciendo la verdad. Es lo que yo he visto. Solamente hay una verdad, no hay dos ni tres. Y eso se va a saber, porque así como ellos están dando la cara, van a venir más testigos. Yo sería... A corroborar esta historia que es la verídica, la cierta. Yo creo que lo que estamos haciendo nosotros va a ser importante para que la gente que de verdad vio esto, salga y hable. Mi idea no es defender a nadie. Toda la semana después de este accidente, solamente he visto morbo en la televisión. Y yo al comienzo no dije nada porque dije, bueno, hay tanta gente que vio lo que yo vi que en algún momento saldrán a decirlo. Pero simplemente nadie ha salido a decirlo. ¿Ok? Entonces, yo estoy diciendo lo que vi. Yo no tengo miedo de exponerme ante las cámaras. Otra cosa importante, Nicolás. Sí, tenemos que ir terminando. Solamente un minuto. Los que han declarado esos doce testigos son números, códigos. Nosotros no podemos contrainterrogarlos. No han dado la cara. No sabemos quiénes son. Pero Juan de Dios, Juan de Dios, le digo Juan de Dios porque lo conozco hace muchos años al doctor Zorrilla. La gente tiene miedo. Hay gente que tiene miedo. Le tienen miedo a la barra de la U. Le dicen, nosotros vamos a salir, vamos a decirlo, nos matan. Nos mandan a alguien a nuestra casa, nos rompen las piernas. La gente tiene miedo. ¿Cómo van a aprobar un asesinato con testigos que no dan la cara? Yo entiendo que eso es verdad. Yo creo que lo que hay que hacer es vencer el miedo y salir a hablar y que todo el mundo tenga algo que decir y que tenga algo que mostrar. Que en los estudios de Frecuencia Latina, con los padres de David Sánchez Manrique, el señor David Sánchez Manrique y su esposa, la señora Rosario. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor Lúcar. Ustedes me habían pedido antes de esta entrevista que iban a leer una pequeña declaración. Así es. Si es posible, hagámoslo y luego yo quisiera hacerle unas preguntas que les quiero hacer desde el domingo pasado. Adelante, por favor. Muy amable. Nosotros quisiéramos comenzar reiterando a nombre de nuestras familias nuestra solidaridad con la familia Ollarse por la terrible pérdida de su hijo. A los amigos de Walter, quisiéramos decirle que lamentamos su pérdida. Entendemos su dolor y la frustración que deben sentir. Les imploramos que no permitan que sentimientos de rivalidad los lleven a tomar una actitud vengativa. Ya que la única forma de encontrar justicia y paz es a través de la verdad. Nuestra familia lamenta profundamente y rechaza contundentemente las peleas registradas en el Estadio Monumental, en las que nuestro hijo David fue parte. Y como lo hemos ya expresado, somos los primeros en estar de acuerdo en que él deberá responder por sus actos. Pero de ninguna manera por los delitos que no cometió y por los cuales se le acusa. Nos encontramos recabando todas las pruebas para demostrar su inocencia. Nuestro hijo es víctima de un injusto escarmio. Principalmente por algunos medios que han perdido toda objetividad. Los que se han dejado arrastrar por una falsa acusación que ha terminado destruyendo injustamente la imagen y tranquilidad de nuestra familia. Con hechos falsos, ajenos a la búsqueda de la verdad. En esta desgracia, queremos agradecer la valentía de los testigos de dar la cara públicamente para decir lo que vieron. Estamos seguros que esa es la misma voluntad tanto de las autoridades así como de todos los periodistas y los peruanos por encontrar la verdad. Así como estos testigos que ejemplarmente han declarado, existen otros testigos presenciales que esperamos declaren ante el juez en los próximos días. Como padres, hemos solicitado, al margen de la defensa legal, dictámenes jurídicos a distinguidos abogados de reconocida trayectoria moral, los que nos van a ser muy útiles para decreditar la inocencia de nuestro hijo. No nos queda más que agradecerles la oportunidad de haber podido darles la verdadera versión de los hechos por los que mi hijo se encuentra encarcelado por un delito que no cometió. Finalmente, reiteramos nuestro pedido para que todos los que vieron lo sucedido no tengan miedo en declarar, en decir la verdad. Pues decir la verdad da la tranquilidad de que se está haciendo lo correcto. Y expresar a la opinión pública nuestra voluntad de aportar para que la violencia cese en nuestro país y para que se haga verdadera justicia en este lamentable hecho que nos sume a todos en un profundo dolor. Muchas gracias. Sí, yo les agradezco una vez más por estar acá, pero tal vez lo que les voy a decir sea desagradable para ustedes. Pero hay gente que está diciendo que dos semanas después y cuando han aparecido testigos en el Ministerio Público, aunque encubiertos, protegidos supuestamente por temor, aparecen testigos que desmienten todo esto y que está en el Twitter, creo que algún medio de comunicación lo ha insinuado. Ustedes le habrían pagado estos testigos para que declaren lo que están declarando. ¿Qué tienen que decir ustedes sobre esto? Señor Lucar, ante todo, soy un hombre íntegro. Y jamás me prestaría hacer algo como eso. Yo sé que es incómoda la situación para ustedes, pero creo que tengo que hacer las preguntas que hay que hacer porque son las preguntas que la gente se hace. Si su hijo era inocente, señora Rosario, señor David, ¿por qué se fue? O sea, ustedes deben reconocer que reaccionó como culpable. Es decir, cuando empezó a circular el rumor que él estaría implicado, él se va y eso digamos que a ojos de la opinión pública como que confirmaba esta versión que empezó a circular el fin de semana hace dos, hace quince días, ¿no? ¿Por qué se fue? Bueno, yo le puedo responder a eso, o sea, pero para responderle a eso tendría que primero decirle cómo fue que sucedieron, o sea, cómo nos enteramos nosotros de esos sucesos. O sea, el día domingo, tipo al mediodía, después de que mi esposo se ha ido a montar bicicleta, yo había salido a hacer unas cosas por donde vivo, recibo una llamada de mi hijo que me dice, mamá, pásame con mi papá. Y cuando David se pone a hablar con nuestro hijo, yo le escucho que dice, pero ¿de qué me hablas? Entonces, lo que pasa es que David le está diciendo, papá, yo soy inocente, yo no he hecho nada. Entonces, cuando le dice, pero ¿de qué me estás hablando? Porque no entendíamos, le dice, ¿no has visto los periódicos? Y en ese momento hemos agarrado el periódico y hemos visto la foto de David. Lo primero que yo le dije a David fue, David, el que no la debe, no la teme. Si tú eres inocente, regresa. Lamentablemente él no regresó ese día por la cantidad de amenazas que se empezó a recibir y entonces tenía temida por la seguridad. O sea, si él se fue, fue porque efectivamente se asustó porque le dijeron, tú eres el culpable, te están señalando a ti. Ahora, yo les pregunto esto porque más allá de lo que determinen las investigaciones, ¿qué es lo que hace un chico de 36 años que ha tenido todo en la vida, que ha tenido una educación privilegiada, que tiene una familia constituida, que tiene lo que, lo que muy pocos peruanos, ¿qué hace en una barra brava saltando de palco en palco acompañado de gente pues como de Cholo Pallet? ¿Qué hace su hijo ahí? ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Señor Lucar, yo no hemos podido entender realmente cómo puede llegar a ese estado de fanatismo, de llegar a pelearse en esa actitud. Mi padre, yo, somos hinchas de la U, siempre lo hemos sido, pero David, de muy pequeño, ha participado siendo de la trinchera norte y nosotros siempre hemos pensado que él ha mantenido la misma actitud en el hogar, en su vida social, en su trabajo, de un hombre correcto, como que lo es. Pero entiendo que esta violencia, que es común, lamentablemente, en todos los equipos, sucede, es un hecho que no me puedo imaginar nunca verlo a mi hijo peleando a corregazos. ¿Esto es así? Para mí, esta tragedia que vivimos, solo la puedo entender como el fanatismo que él tiene, hincha de un equipo que adora. Y tendríamos que preguntarle a él qué le pasó. Yo les agradecería, si nos permiten ir a un corte. Bueno, tenemos una noche agitada, complicada. Estaban con nosotros, por un lado, los padres de David Sánchez Manrique Pancorbo, a quienes hemos escuchado. Está el doctor Juan de Dios Sorría, abogado de la familia, y están también dos testigos que ustedes han escuchado, sostienen una versión totalmente distinta. Yo quiero saber si ustedes son conscientes de que hay gente que va a estar contra ustedes, que van a pensar que ustedes están encubriendo algo que pasó. Yo lo soy. Que están pensando por qué esperaron dos semanas para hablar, y que hay gente, como dije en algún momento de esta entrevista, en esta secuencia, que va a decir, a estos les han pagado, ¿para qué hablen? ¿No? Son conscientes de esto. Sí, a mí no me han pagado. Bueno, si esperé tanto tiempo es porque, como muchas personas, pensé que en algún momento la verdad iba a salir a la luz. Pero ver tanta, no sé, mentira o invento en la televisión, hizo que no aguante más y que diga, bueno, voy a salir a hablar, a decir lo que vi, sin temor. Yo no tengo temor porque estoy diciendo la verdad. Y dentro de todo espero que lo que estoy diciendo haga que la gente que haya visto esto salga y diga la verdad. Para no defender a uno o al otro, simplemente para que la justicia sea justa, valga la redundancia. No me importa ni un equipo ni el otro. Simplemente que salga la verdad a la luz. Y que se condene a quien se tenga que condenar, pero justamente. Porque ver, como le dije, televisión y ver las mentiras me volvió loco. Por eso estoy acá. ¿Y usted? Bueno, yo simplemente, yo estoy aquí, mi familia, la gente que está cerca a mí me pidió que no lo haga, no lo haga. Pero llegó el momento. Y lo único que estoy diciendo es lo que yo vi. Como yo vi y lo que yo vi deben haber muchas personas. ¿No entiendes? Yo vuelvo a repetir, no soy hincha de ninguno de los equipos. Estaba esa noche ahí y estaba bien cerca lo sucedido. Yo voy a seguir hasta el final a demostrar con peritos, fiscales, con lo que tenga. ¿Entiendes? Soy una persona limpia y que simplemente estoy diciendo lo que yo vi. Creo que es mi honor, es la verdad, me nace, es mi sangre. Es simplemente la verdad. Sí, yo quisiera que terminemos con los padres de David Sánchez Manrique. Yo sé que les he preguntado cosas incómodas, ¿no? Pero yo me imagino que esto debe servir de alguna manera de lección, ¿no? De lección, de los niveles de violencia a los que puede llevar el fanatismo y a cómo no se miden las consecuencias de los actos. Yo no creo que cuando uno es fanático, hincha de un equipo, piense las consecuencias a las que puede llevar, como se llamó nuestro reportaje de 15 días. O sea, matar por una bandera, se puede llegar hasta eso sin quererlo incluso, ¿no? ¿Ustedes han hablado de esto con David? Señor Lúcar, por supuesto que hemos hablado con mi hijo. Mi hijo no ha matado a nadie y jamás lo haría. Mi hijo es inocente. Él ha participado de una pelea que se ha desarrollado durante casi todo el partido en el estadio. Se ha desarrollado en unas golpizas tremendas en los pasadillos detrás de los palgos. A las chicas les han quitado los polos, las han dejado desnudas. Ha habido una violencia incontrolable de ambos bandos y nadie hizo nada por detener esto. Es lamentable, señor Lúcar. Yo me he visto estas dos semanas para encontrar la verdad, verme sometido en una investigación personal que he realizado. Y le digo con absoluta transparencia, la barra de los miembros de la U desea la verdad. Ellos están exigiendo realmente que se encuentre al culpable, porque no es cierto lo que se está haciendo en este momento. Este escarnio perjudica indudablemente a la institución, pero perjudica en forma absurda, innecesaria, a un inocente. Y no todo lo que digan los fiscales puede ser verdad. No es cierto eso. De tal manera, señor Lúcar, que yo le pido, imploro, el motivo de nosotros del estar acá, en primer lugar, es respaldar a estos jóvenes valientes. Y yo creo que ese es el mensaje. Muchos vimos y observamos, seguro esto, no solamente estos dos valientes muchachos. Y yo les pido, por su defensa a la verdad, por acabar lo que hoy en día vivimos, que es cierto, la inmoralidad, la corrupción. Yo apelo a eso, a lo que en esencia vale. ¿Puedo añadir una cosa, señor Lúcar? Sí, por supuesto. Yo como madre me he quedado sorprendidísima. Tengo todavía en la mente que no me las puedo quitar las escenas de ver a mi hijo con la correa. Es algo que no me imaginé jamás. Siempre hemos sabido de su fanatismo, de que va a la trinchera norte, pero no me imaginé. Y les juro que si a una lección, creo yo que voy a sacar de acá, es luchar porque esas cosas no vuelvan a suceder. O sea, no me gustaría no solamente no ver a mi hijo, sino no ver al hijo de ninguna madre sufrir lo que yo he sufrido viendo a mi hijo de esa manera. La última semana yo he aprendido muchísimo de mi hijo. Yo creo que lo conozco más de lo que lo he podido conocer en todo el tiempo de los 36 años que tiene de vida. Y yo sí creo que algo tenemos que hacer por desatar esa violencia, no solamente de fútbol, o sea, de en todas partes. Sí, tenemos que terminar. Yo les agradezco mucho por su presencia a ustedes, los padres de David Sánchez Parco Orbo, a ustedes, por su testimonio al doctor Juan de Dios Zorrilla. Yo lamento solamente que no haya sido posible tener, de alguna manera, ¿no?, la opinión de la familia de Walter Ollarce, que finalmente es el joven que murió en el Clásico hace 15 días. No ha sido posible comunicarse con el doctor Luis Vargas Valdivia, que es el abogado nombrado por la familia. Nos hubiera gustado tenerlo. Es más, vamos a seguir en este caso, vamos a ir hasta el final. Y yo insisto en la invocación que hicimos. Yo estoy seguro que hay más testimonios, no sé si en el mismo sentido, en el sentido que sea, pero información, pero sobre todo imágenes. Yo no puedo creer que en un país donde se ha hecho parte de nuestra vida cotidiana, usar el celular para grabar lo que va pasando, lo que... Es decir, no haya una imagen. No puedo creer que en un estadio que se supone que tiene cuatro camas de seguridad, no haya una imagen. Es algo que yo, y creo que no solamente yo, muchísima gente no puede creer, y nos da la sensación de que acá se está ocultando algo. Pero en todo caso, nosotros, donde estamos como periodistas, vamos a hacer un esfuerzo porque la verdad se sepa, sea cual sea. Vamos a ir hasta el final. Gracias una vez más, y nosotros vamos a una pausa y regresamos.